El señor rector Francisco Herrera Alvarado, entre las últimas horas y particularmente a medianoche y en la madrugada, tomó la sabia decisión de cerrar el campus de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en todo el territorio y cambiar el proceso educativo a un proceso educativo en línea. Nosotros hemos venido trabajando en la universidad en los últimos años en ese proceso de educación en línea. Claro, tendremos que fortalecerlo aún más porque es un proceso de crecimiento y a los jóvenes estudiantes de nuestra universidad se les indica que deben de seguir estudiando, que esto no son vacaciones, en primer lugar. En segundo lugar, de que deben de evitar lugares donde hay aglomeración de personas mayor de 50 personas porque esto puede provocar de que se contaminen. A mi juicio, Honduras debe tomar medidas estrictas. Asimismo, las personas que tienen factores de riesgo, me refiero a personas arriba de 60 años o personas que tienen factores de riesgo asociados tales como presión alta, como azúcar en la sangre, como problemas cardíacos u otras enfermedades crónicas no transmisibles, cuidarse aún más. Y luego debemos de seguir las instrucciones que la Organización Mundial de la Salud ha planteado. En el caso del señor rector, se ha reunido para este tipo de análisis con los rectores de 21 universidades. Y durante las últimas horas, con 15 de estos rectores, se está también planeando de que haya eventualmente un análisis en cuanto al cierre o no de otras universidades y del manejo de la enseñanza en línea. Doctor, ¿se desea a jóvenes que no tienen acceso a internet porque no todos tienen la facilidad? Claro. Si hemos analizado esta situación, tampoco si una persona no tiene acceso, se le va a castigar. Pero tratar por todos los medios de que su educación continúe. Y aquí tenemos que, como decimos en buen hondureño, amarrarnos la faja. Porque entre más tengamos prevención, menos riesgo vamos a tener y podremos liberar esos nubarrones negros que tenemos en el cielo de nuestra patria. Y luego, como lo que pasó en China, mire, ahorita ya están saliendo, pero tomaron medidas enérgicas, ¿verdad? Y a lo mejor nosotros tenemos que tomar medidas aún más enérgicas Entonces ya estamos con la tese, pero se repone la tese, pues hay un enfoque en la barra de nuestra Sintenta. Y también vamos a poner los comentarios que estamos más en el cielo en el ambiente de nuestra Sintenta. Tenemos que ver con las registradas come unas tese, pues hay en un kho, pero seguirá. El coñ해야ou, peroitsu pan no. Que loeschemos en un entonces, pero eso lo que pasó ahora. Porque ustedes, a veces tú vivimos en cualquier etapaって necesitan tener en tierras. Gracias por ver el video